¿Tenés un emprendimiento en mente? ¿Alguna idea por desarrollar? O probablemente ya comenzaste y decís, ¿cómo continúo? Trajimos a Baire Directo, al que sabe todo sobre emprendedorismo. Buenos días, Andy Freire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las consultas que nos están llegando. Si te parece, vamos a la primera. Y este señor ya emprendió. Mira, Juan Carlos Martínez dice, produzco dulces desde hace tres años con bastante éxito. Mis clientes son colegios, algunas instituciones privadas. Quiero crecer y llegar a supermercados y almacenes. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, lo primero es entender que venderle a supermercados es muy distinto que venderle a escuelas o a colegios como nos estabas contando. Te diría más bien, para desafiarte, es más probable que tengas éxito vendiéndole a supermercados. Si vendés escobas y querés vender ahora dulces... ¿Por qué? Porque es un negocio distinto, es un negocio de escala, es un negocio de tecnología. Acá lo que nos están presentando es un negocio hoy que tiene artesanal, donde básicamente sin demasiada productividad o necesidad de ser muy productivo, tenés mucho margen por producto. Lo que acá uno siempre entiende cuando va a pensar en vender a supermercados es que uno en general va a tener márgenes muy chicos y mucho volumen. Entonces es un negocio completamente distinto, hay que pensarlo distinto. Y eso no quiere decir que no lo pueda hacer, pero la recomendación sería que primero entiendas que estás en otro negocio donde probablemente necesite gente con habilidades distintas. Es distinto negociar con un supermercado que negociar con colegios. Entonces busca gente que tenga experiencia vendiendo a supermercados, buscate alguna empresa que haga distribución de productos ya existente para que vos no tengas que montar tu cadena de distribución. Pensá en la posibilidad de una segunda marca. Esa es una idea interesante para no perder la esencia de esa marca artesanal. Desarrollar una marca alternativa y vender con una segunda marca a lo que sea parecido pero que no sea lo mismo y de esa manera poder tener dos marcas distintas. Y por último, capacitarte y formarte en entender cómo funcionan los supermercados. Como decía antes, los supermercados son muy exigentes con sus proveedores, te van a negociar con mucha fuerza y solo vas a poder tener una buena rentabilidad si invertís en tecnología, en productividad y en realmente escalar tu negocio a otro nivel. Bien, ¿vamos a otra consulta? Vamos. Bueno, este tiene muchas ganas de emprender. Con algunos compañeros de la facultad tenemos ganas de comenzar, somos cinco y me pregunto si es un buen número o son muchos. Andy. Son muchos, la verdad. Demasiados. Demasiados. Hay bastante estudio sobre este tema y lo que el estudio demuestra es que el número óptimo es dos emprendedores socios que emprenden juntos. No es uno, ni es tres, cuatro, cinco, que genera bastantes complicaciones. Hay una estadística interesante que muestra que cuando son dos emprendedores tienen 56% más de chance de que les vaya bien que si son uno o tres. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque si son dos es mucho más fácil repartirse los roles y las responsabilidades. Si uno es uno solo, el riesgo que tiene es sentirse muy solo, de no tener con quién hablar y debatir las ideas. Ahora, si son tres o más, ya empieza otra serie de problemas. El primero es pagar cinco sueldos, cinco dividendos, cinco familias que viven de un mismo negocio. Se empiezan a mezclar los roles. ¿Quién es el gerente general? ¿Sos vos, soy yo? Bueno, nos lo vamos rotando. Se mezcla el rol del fundador con el accionista, con el empleado. Empezamos a tratar de justificarnos roles a cada uno de nosotros cinco para ver quién se puede quedar dentro de la organización con un sueldo y quién no. En general, históricamente, me hace acordar un poco a las bandas de música, no sé, de reggae o de ska, que son 14 que salen a tocar todos juntos. Siempre me pregunté cómo hacen para que les vaya bien, porque, bueno, son muchos. Bueno, algunos lo logran, como las bandas, vos decías. Ahora, vos tenés un ejemplo en el que no ha ido tan bien la historia. Bueno, te contaba antes de que vayamos a cámara que mi primer proyecto emprendedor fue fabricar los buzos de mi universidad. Y dije, bueno, es mi primer proyecto, vamos a hacerlo con todas las ganas. Me junté con otros tres socios, éramos cuatro, y fue un muy buen ejemplo de cómo no hacer un proyecto de A4. Ya empezamos mal con el hecho de que la tela se encogía, o sea, lo lavaban el buzo y volvía y era la mitad del tamaño original. El logo que habíamos puesto se borraba, la tinta, evidentemente, no había sido muy buena. Y ahí quién tenía la culpa, quién había puesto más plata, ¿no? ¿Quién de los cuatro fue el culpable? ¿Fue tu culpa? ¿Vos eras encargado del logo? No, yo era encargado de la tela. Bueno, fue una muy buena experiencia. Para aprender y, bueno, por eso cuento, hablo un poco de la teoría y un poco de la experiencia de lo que es emprender de a muchos. Bueno, vamos a seguir respondiendo todas las consultas que nos llegan a través de ArrobaBairesDirecto y también las que llegan directamente a Andy Freire. Vale, ArrobaAndyFreire es el Twitter donde nos pueden escribir y si nos quieren mandar un correo electrónico lo pueden hacer a Andy arrobaAndyFreire.com y vamos eligiendo estas preguntas y contestando. Vamos juntos a emprender, Andy. Exactamente, exactamente. Seguimos. Sigue. 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 Sigue.